¿Qué es la conferencia de Bogotá? Hoy hemos querido compartir esta conferencia vía streaming, una conferencia de Carlos de la Osa, una persona que lleva más de 10 años trabajando estos temas, cuando nadie hablaba de redes sociales ya Carlos estaba adelantándose con estos temas y actualmente es quien maneja las estrategias digitales del grupo de almacenes éxito de la Universidad de Afidi y de muchas empresas en Antioquia y en general en Colombia. Con Carlos vamos a tener la oportunidad de tener una conferencia titulada ¿Cómo usar el perfil personal de Facebook para conseguir clientes? La idea es que cada uno de nosotros utilice estas herramientas en su día a día, en su vida cotidiana. Así que pues con mucha satisfacción abrimos este segundo encuentro de redes sociales y estrategias digitales con todos ustedes. Nosotros nos quedaremos trabajando acá dos días pero por ahora los invitamos a que estén pendientes de esta charla que con seguridad nos va a servir a cada uno de nosotros para nuestra tarea comercial. Gracias por ver el video. Hola, muy buenos días para todos. Yo soy Carlos de la Osa y soy una persona que se dedica al entrenamiento en marketing digital. Tengo una compañía que se llama de laosa.co la cual acompaña a las empresas en la creación de estrategias digitales y adicionalmente entrena equipos para que adquieran competencias y habilidades en todo lo que a marketing digital se refiere. Hoy vengo a hablarles de un tema puntual y específico y es la prospección a través de Facebook. Es decir, cómo logramos nosotros con nuestros perfiles personales obtener o conseguir clientes potenciales que más adelante podrían ser compradores y hacer parte de nuestro portafolio de consumidores o de clientes. Voy a hablar del universo en general de productos y servicios y a tratar de hacer un énfasis y un poquito de atención al tema del turismo y al mercado del turismo. Lo primero que quiero que reflexionen es algo que llamó mucho la atención a las personas sobre quiénes son los amigos que cada persona tiene en Facebook. Estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí en lo que casi que el contacto directo que yo tengo en Facebook es aproximadamente con el 10 o el 15% del total de los amigos que tengo en Facebook. El restante 85% son personas que por algunas circunstancias de la vida yo me las he encontrado y he tenido algún tipo de relación comercial, laboral, académica, por terceros que me he encontrado con ellos y que terminan siendo mis amigos en Facebook sin ser unas personas muy cercanas a mí, por lo tanto no conocen muy bien a qué me dedico, qué hago, cómo lo hago, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros solamente tenemos una relación estrecha con el 15, exagerando, con el 20%, hay un 80% de personas con las que podría tener un contacto directo que no tienen información y que no tienen conocimiento de las tareas o del negocio al cual yo me dedico. Por lo tanto, estoy perdiendo la oportunidad de comunicarle a una audiencia tan grande como sean mis amigos de los productos o servicios que yo ofrezco. Por lo tanto, ahí estoy perdiendo la oportunidad de atraer nuevos clientes. El perfil en Facebook se puede convertir rápidamente y fácilmente en un escenario comercial sin que eso tenga algún tipo de conflicto con las personas o con los amigos cercanos. Es decir, yo puedo desarrollar actividades en mi perfil de Facebook sociales con mis amigos, seguir mi vida normal en Facebook y sin que unas personas se den cuenta de que adicionalmente estoy desarrollando actividades comerciales dentro del perfil de Facebook. Es decir, yo no quiero que ustedes salgan ahora a venderle a su abuelita o a su tía o a su mejor amigo porque eso va a ser molesto para esas personas. Va a llegar un momento en que va a incomodar, pero yo puedo desarrollar acciones comerciales sin que esas personas con las que tenga una relación más estrecha perciban o se percaten de lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo les propongo que hagamos un ejercicio o que tengamos un modelo de trabajo que consta de cuatro etapas particulares. La primera es crear una estrategia, es cómo voy yo a obtener los prospectos, cuáles son las acciones o cuáles son los productos o servicios que pienso comercializar o a los que pienso atraer clientes a través de mi perfil en Facebook. Es decir, pensar un poco en qué es lo que necesito, pensar un poco en qué es lo que voy a ofrecer, pensar un poco en cuál es el perfil de personas a las que les puedo ofrecer un producto o un servicio a través de Facebook. Esa digamos que es la primera parte que yo lo llamo la creación de la estrategia. La segunda parte del plan o la segunda parte del proyecto es la personalización de mi presencia en Facebook. Es cómo voy yo a condicionar mi perfil de Facebook para que las personas que llegan a ese perfil de Facebook reciban la información comercial y para que esas personas con las que yo tengo una relación lejana o que tengo una relación no muy estrecha reciban la información comercial que yo voy a empezar a compartir sin que eso suene agresivo ni que se haya una violación de la privacidad o de la relación que hay con esa persona en una red enteramente social. La tercera parte son la construcción o el planteamiento de las acciones o tareas que yo voy a realizar día a día en mi perfil de Facebook para que esas actividades comerciales tengan resultados. Y la última parte de este proyecto que se llama Prospectiva en Facebook es medir el esfuerzo, medir los resultados para reorientar el plan de trabajo que estoy ejecutando. Esto digamos que visto desde un tema no muy académico, yo no les estoy invitando a que ahora construyan un plan de negocio, a que construyan una estrategia y la documenten en un archivo de Word y que la impriman y sea no, es simplemente un plan organizado para yo realizar algunas acciones y obtener a cambio unos clientes potenciales para los productos o servicios que quiera comercializar. Entonces empecemos por la primera parte que es la creación de la estrategia. Dentro de la creación de la estrategia yo los invito a que hagan tres actividades específicas. La primera es que le den una revisada a todos los amigos que ustedes tienen en Facebook. Eso se hace muy simple, ingresan a su perfil de Facebook, le hacen clic a la pestaña Amigos y ahí les va a salir un listado organizado alfabéticamente o por las personas con las que ustedes tienen más relación. Una lista de los 400, en promedio una persona puede estar alrededor de 400, de tener alrededor de 400 amigos en Facebook. Va a salir un listado completo y usted empiece a entender cuál es el perfil de personas que tiene en ese perfil de Facebook. Cuáles son las características de las personas que tiene. Es decir, hacer como una psicografía de la audiencia que usted tiene en Facebook. Por ejemplo, les hablo del caso mío. Yo tengo 36 años. Mi entorno social más cercano son personas más o menos de mi edad que están en el rango entre 32 años y 45 años aproximadamente. Hombres y mujeres que ya son graduados, que ya tienen un trabajo, que algunos ya están casados, algunos ya tienen hijos, algunos están solteros. Entonces, si yo fuera una persona que vendiera productos de turismo, digamos que el tipo de productos que yo le puedo ofrecer a esas personas son... Bueno, Néstor, ustedes saben mucho más que yo, pero yo me voy a inventar. Entonces, digamos que esa gente está pensando en viajes a Europa. Los que ya tienen trabajo, los que tienen hijos están pensando en viajes, no sé, a Panamá, a San Andrés, a Cartagena con los niños en la playa o al Caribe. Las personas que son casadas se van de pronto a un viaje a Estados Unidos, Orlando o los papás que tienen hijos también pueden ir a Orlando con los niños. Es decir, la primera parte de este proceso es entender cuál es el perfil de amigos que yo tengo en Facebook. Casi que encontrar pequeños nichos dentro del grupo total de amigos que yo tengo en Facebook e identificar cuáles son el tipo de productos o servicios que yo le puedo ofrecer a esa persona. Porque si ustedes tienen personas que son adolescentes, por ejemplo, porque esto también no solamente lo pueden hacer en su perfil, sino que pueden decirle a sus cercanos que les ayuden en esa tarea de perspectiva. Entonces, ustedes tienen un sobrino que quiere ayudarles y su perfil es adolescente, salir a ofrecerle a adolescentes un viaje a Turquía, quizás no les llame mucho la atención. A ellos les llamará mucho la atención ir a Nueva York o ir a Cartagena en vacaciones o ir a Panamá o ir a San Andrés o ir a República Dominicana, Punta Cana, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que entendamos la psicografía de la audiencia con la que yo interactúo en Facebook, en mi perfil de Facebook. Lo segundo es entender un poco lo que necesitan esas personas, entender un poco el ciclo de comportamiento de esas personas. Es decir, yo no voy a salir a ofrecerle un viaje o a empezar a hablarle a la gente un viaje de vacaciones a Cartagena a una familia con hijos en abril. Bueno, en abril sí es Semana Santa, pero no sé, en mayo o en febrero. En febrero la gente está pensando en otras cosas. También tengo que tener yo coherencia con lo que pasa en el mundo. Es decir, cuándo se acercan las vacaciones, cuándo se acercan los periodos, los puentes, los recesos, en qué época va la gente, a qué parte. Ustedes solo saben más que yo. Entonces, no solamente es entender la audiencia, sino entender un poco el comportamiento del mercado como tal. Entender un poco cómo es el movimiento turístico de las personas que están en su grupo de amigos. Y finalmente, la última etapa estratégica, la última parte de la estrategia es fijarse unos objetivos. Es decir, cuántos clientes o cuántos contactos espero yo conseguir. Cuántas personas, qué tipo de cursos voy a, de cursos no, perdón, de viajes voy a empezar a hacer o a ofrecer en mi escenario de Facebook. Entonces, esta primera parte de las cuatro de las que les voy a hablar es pensar en la estrategia. Pensar en con quién interactúo, pensar qué tipo de producto les puedo ofrecer o de servicio les puedo ofrecer. Y pensar qué objetivos puedo conseguir o qué objetivos puedo atacar en esa primera parte, en esa red social como tal. Tanto en la mía como de las personas cercanas a mí. Muy bien. Luego de eso, viene la segunda parte de las cuatro que les hablé. Y esa segunda parte es la personalización de mi presencia en Facebook. Y aquí los invito a que hagan una reflexión que ya les había dicho hace un segundo. Y es, ustedes piensen en las personas que tienen como amigos en Facebook. De esas personas que tienen ustedes como amigos en Facebook, ¿de cuántas personas saben a qué se dedica? Yo estoy seguro que es muy poca las personas que ustedes saben a qué se dedica esa persona. Y eso lo que termina siendo es cerrando la oportunidad de yo obtener un prospecto. Yo estoy seguro que entre mis amigos hay personas que en cualquier momento me han podido prestar un servicio si yo conociera a lo que se dedicaban. Entonces, esta parte de la personalización se compone de cuatro etapas específicamente. Yo voy a adaptar mi presencia en Facebook para que sea evidente para las personas a qué me dedico, cómo lo hago y dónde me pueden contactar. Adicionalmente al contacto que pueden hacer conmigo en Facebook. Entonces, la primera parte importante es completar tu información personal. Aquí les advierto que hay mucha gente que le tiene temor a poner su número telefónico en Facebook, a poner su correo electrónico en Facebook, a poner su dirección, a poner a dónde trabajan, a poder etc. Y eso lo que evidencia es un desconocimiento grande de la plataforma como tal. Porque yo puedo poner la información y simplemente a través de políticas de privacidad restringir el acceso a esa información a quien yo no quiera que reciba o que tenga acceso a información. Por ejemplo, mi teléfono está publicado en Facebook y no lo puede ver nadie. Lo pueden ver las personas que yo elija para que vean. Pero mi correo electrónico sí está disponible para que lo vean las otras personas. Entonces, la primera parte de la personalización de mi perfil de Facebook es completar estrictamente y de forma detallada mi información. Mi información, tanto de contacto como de trabajo, etc. Y quiero que lo veamos en pantalla dónde lo deben hacer. Muy bien, lo primero que quiero mostrarles es dónde van a tener el listado completo de sus amigos de lo que les estaba hablando hace un momento. Cómo puedo ver cuántos y quiénes son los amigos que tengo en mi perfil de Facebook. Este es el nuevo perfil de Facebook o la nueva apariencia gráfica de Facebook. Si no la tienen todavía, en un par de días, máximo semanas, van a tener esta apariencia. Para ver sus amigos simplemente van a entrar, espero que aquí estén viendo el cursor, van a entrar a su perfil personal. En este caso, yo entro a mi perfil que es Carlos de la Osa. Y en la parte inferior de su foto de portada hay cinco botones. Uno que dice biografía, que es las publicaciones de ustedes. Otro que dice información, fotos, lo que han publicado y amigos. Ingresan amigos y ahí les va a salir un listado detallado. Vamos a ver qué internet aquí nos resuelva. Aquí está un listado detallado de todos los amigos que ustedes tienen. Les van a salir, en este caso yo tengo 696 amigos. Aquí me van a salir cargados, pues ahí me carga primero unos 10 o 20, pero si yo sigo bajando, él me va a seguir cargando todos los amigos y puedo ir viendo los amigos que yo tengo. O los 696 amigos o los que ustedes tengan. Lo segundo de lo que les estaba hablando es de diligenciar completamente la información de su presencia. Entonces para organizar la información se van a la pestaña información y aquí aparecen una serie de preguntas que ustedes podrían o deben diligenciar. Desde las más básicas, para mí las más importantes son su información básica y su información de contacto. Porque a través de esa información de contacto es que las personas van a poder ponerse en contacto con ustedes cuando se interesen por alguno de los productos o servicios que ustedes están ofreciendo. Y la información de formación y empleo. Si yo trabajo en una agencia de viajes, pues yo puedo poner aquí trabajo en la alianza, la agencia de viajes de la alianza. Y ahí va la gente a enterarse de la empresa para la cual trabajo. Este es el trabajo y esta sería la información básica y la información de contacto, que es la que yo recomiendo que se diligencie. Inclusive vean, aquí está mi número de celular, mi página en Facebook, mi página, perdón, mi blog. En el caso de ustedes, si alguno tiene un blog, lo puede publicar ahí. Si alguno tiene una presencia en Twitter, la puede publicar ahí. Y obviamente su correo electrónico. Esa es la primera parte de la personalización de su presencia en Facebook. Muy bien, la segunda parte que es importante en la personalización es la comunicación a través de las imágenes. Sobre todo del avatar, que es la imagen con la que más entra en contacto sus amigos en Facebook. Entonces, la selección de una buena foto de portada y la selección de una buena foto de perfil o de un buen avatar, les va a ayudar mucho en la comunicación de a qué se dedican. Entonces, yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí hice una simulación de una foto de perfil acompañada. Esto lo hice para una empresa de seguros. Es una simulación donde yo, en mi foto de perfil, dice debajo, soy asesor Sura. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Entonces, imagínense ustedes que su foto de perfil diga, pregúnteme por sus viajes o soy un asesor de viajes o tengo una agencia de viajes o trabajo en la Alianza. De inmediato, cuando ustedes empiecen a publicar, sin violentar mucho la línea de tiempo, o sea, no tienen que empezar a publicar, cómprenme un viaje a San Andrés, cómprenme un viaje a Estados Unidos. Con la sola publicación que ustedes tienen, ya hay un ejercicio de comunicación del trabajo al cual se dedican. Entonces, esto es una buena idea de tratar con una marca de agua, además sin invadir mucho su escenario social. Yo pongo una foto y simplemente la acompaño con un pie de foto en el cual le pongo, pregúnteme por sus viajes o pídame información sobre turismo. Cualquier cosa que le dé una idea a la persona con la que ustedes interactúan a través de Facebook, de que ustedes trabajan en una agencia de viajes y de que ustedes tienen información que le puede ser útil en turismo y de que ustedes son una alternativa por ser un amigo cercano a la hora de que esa otra persona esté pensando en unas vacaciones o en un viaje de negocios o en un viaje recreativo. La tercera parte de la personalización de su presencia en Facebook. Ya organizamos la información, ya elegimos una buena foto de portada y elegimos una buena foto de perfil que nos ayude a comunicar la actividad. La tercera parte ya es una etapa más operativa, es una etapa más estratégica en la cual yo voy a clasificar a mis amigos. Entonces, para hacer eso, vamos a volver nuevamente a Facebook, a la página de inicio de Facebook. Aquí estoy en la página de inicio de Facebook. En las enlaces laterales, en la parte izquierda de su presencia en Facebook, va a haber un submenú que se llama Amigos, que espero que se alcance a ver ahí. Y al lado de ese submenú le sale un letrero que dice Más. Vamos a hacer clic allí. Y vamos a llegar a una página de categorización de los amigos. ¿Qué significa esta categorización de los amigos? Esta categorización de los amigos me va a ayudar a yo crear perfiles de amigos de acuerdo a unas características específicas que yo defina. Y crear listas. ¿Cómo se crea una lista? Simplemente, aquí sale un botón de crear una lista. Yo puedo crear una lista que se llame Padres de Familia con Hijos Pequeños, por ejemplo. Entonces, yo creo esa lista y esa lista me va a aparecer aquí. Aquí voy a poder agregar amigos a esa lista. Entonces, supongamos que yo dentro de los padres de familia con hijos pequeños, tengo a Abel José, este amigo mío, tengo a Alejandro Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí voy a agregar a todos los amigos que cumplan esas características y voy a crear las listas que necesite de acuerdo a los productos que yo ofrezca. Ya ese plan estratégico que hicimos hace un momento donde pensamos en qué le puedo ofrecer de acuerdo al tipo de amigos que yo tengo en Facebook. Creo la lista y finalizo. Terminado eso, digamos que ya tengo mi presencia en Facebook customizada. Ya la tengo organizada. Ya tengo toda la información de contacto, toda la información básica, toda la información laboral. Tengo una imagen que comunica, tengo una foto de portada que comunica y tengo mis amigos clasificados de acuerdo a los productos que les puedo ofrecer o los servicios que les puedo ofrecer y a las características de cada uno de mis amigos. Muy bien, ya hicimos dos de las cuatro etapas que hay que hacer para atraer prospectos en Facebook. La primera etapa, vuelvo y les reitero, la primera etapa del ejercicio es pensar en una estrategia, entender a sus amigos, detectar qué productos se les pueden ofrecer, fijarse unos objetivos. La segunda parte es personalizar su presencia en Facebook para prepararla, para comunicar esos productos, esos servicios que quiere vender. Y en esa personalización se cargó la información, información de contacto, información de empleo, información personal. Agregamos una imagen que ayude a comunicar, agregamos una foto de portada que ayude a comunicar y clasificamos los amigos. La tercera etapa es ya entrar en acción, es decir, empezar a publicar contenidos y a publicar información de acuerdo a los productos que le voy a ofrecer a los diferentes perfiles de audiencia que creé en esa categorización que hice de mis amigos. Para esto yo tengo que crear contenido, para esto yo tengo que estar atento al momento oportuno para ofrecer un producto o un servicio y para esto tengo que estar atento en ofrecerle ese mensaje o esa comunicación a la persona correcta, a la persona indicada que puede consumir ese servicio. Entonces supongamos en el ejemplo que les acabo de poner que creamos un perfil de personas que son padres de familia con hijos menores, con hijos chiquitos y yo voy a ofrecerle a esos padres de familia con hijos chiquitos un viaje a Disney. Por ejemplo, estamos en temporada de Semana Santa, le vamos a ofrecer a esas personas un viaje a Disney, yo puedo empezar previamente a Semana Santa, es decir, unos dos meses antes, empezar a publicar información de las promociones, de las ofertas o de las alternativas de viaje que tengo yo para ofrecerle a ese tipo de público. ¿Qué es lo que sucede y por qué la gente no lo hace? Que muchas veces la gente dice, no, pero yo por qué voy a ofrecerle un producto a publicar en mi Facebook, estoy vendiendo un paquete turístico a Miami para que llegue a sus hijos y eso lo van a ver amigos que no tienen hijos. Aquí es donde está la clave y es yo puedo segmentar las comunicaciones y eso es lo que debemos hacer en esta tercera etapa que es la etapa de entrar en acción y de ejecutar las tareas. Esa etapa de entrar en acción y ejecutar las tareas es construir el contenido coherente con el producto o servicio que voy a ofrecer y coherente con la audiencia que podría comprar ese producto o servicio. Para hacer eso les voy a mostrar cómo se puede hacer esa publicación. Vamos a ir nuevamente a Facebook, a nuestra presencia en Facebook. Ahí alcanzamos a ver la presencia en Facebook. Están familiarizados con esta publicación, con donde yo publico un estado, donde yo publico lo que tenga para decir. Entonces simplemente voy a poner, conozca el paquete turístico de Orlando, por ejemplo. Bueno, ahí pueden ser, expirarse un poquito más, agregar una imagen, una foto, agregar un enlace. Bueno, ahí lo puse todo en mayúscula. Bueno, lo pueden hacer bien hecho. En la parte inferior del cajón de publicaciones, quiero que, espero que se esté bien, se alcanza a ver ahí en la cámara. Sale una, por defecto, una casilla seleccionada que dice Público. Cuando yo hago una publicación y ese cajón está en Público, significa que todas las personas con acceso a Facebook pueden ver esa publicación. Bueno, cualquier a mí, cualquier persona que tenga una cuenta en Facebook, inclusive sin ser su amigo, puede ver esa publicación. Si yo hago clic ahí, yo puedo elegir quién puede ver esa publicación. Entonces, en el caso nuestro, que le vamos a ofrecer un paquete a padres de familia con hijos pequeños, aparece en la parte inferior la lista que ya nosotros creamos, que se llama Padres de Familia con Hijos Pequeños. Yo la selecciono, le doy Publicar y ese mensaje únicamente lo van a ver las personas que estén en la lista de Padres de Familia con Hijos Pequeños. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una correcta segmentación de los amigos que tenemos, de las personas con las que tenemos contacto en Facebook, podemos generar contenidos exclusivos para cada uno de esos públicos y ofrecer productos exclusivos para cada uno de esos públicos sin tener que incomodar a otras personas. Es decir, sin que mis amigos con los que yo interactúo socialmente se den cuenta que yo estoy ofreciendo productos o servicios a través de Internet para personas con las que tenga contacto en Facebook. Entonces, esa primera acción que yo debo realizar en la tercera parte de la perspectiva en Facebook es construir contenido específico para cada uno de los perfiles de audiencia que cree y para los productos que voy a ofrecer y empezar a publicar esos contenidos orientada a esa audiencia específica. La segunda parte de esta etapa es interactuar y para interactuar hay que interactuar con quienes son mis amigos, es decir, yo responder a si alguien me hace una pregunta, si alguien dice, ay, estoy interesado en ese paquete, contame más información, estar atento para responder las preguntas que me puedan hacer a través de Facebook. Y también interacción no es solamente esperar que alguien me pregunte, sino yo también salir a interactuar. Es si alguien, yo le digo mucho a la gente que lo que hacen las personas cada que tienen un evento en su vida, de inmediato lo comparten en Facebook. Si alguien se va a casar, lo primero que hace es publicarlo en Facebook o no. Y cuando alguien se va a casar, yo puedo ofrecerle la luna de miel. Es decir, yo puedo ofrecerle un viaje para la luna de miel. Es decir, que si yo estoy atento a las publicaciones que hacen las personas en su día a día. Es decir, si una persona se va a casar, si una persona va a salir a vacaciones, si una persona consiguió novio, lo cuenta de inmediato en Facebook. Y si yo estoy atento a eso, yo voy a encontrar productos para ofrecerle a esa persona en el momento de su vida en el que está. Entonces, esa segunda parte de este proceso, además de generar contenido específico para cada uno de los perfiles, es salir a interactuar en Facebook, salir a consumir contenido en Facebook, investigar a cada uno de sus amigos para ver en qué parte de su vida están, si se casaron, si no se casaron, si tienen hijos, si no tienen hijos, si lo agregan a una lista, si lo agregan a la otra, si detectan necesidades no satisfechas, obviamente en su producto o en su servicio. Muy bien, la cuarta y última parte de esta perspectiva en Facebook específicamente, esa cuarta etapa del proceso es la analítica, la medición, la evaluación del esfuerzo que estoy haciendo. En esta última parte yo les propongo que hagan dos actividades específicamente. Primero, hacer un seguimiento y un monitoreo detallado de lo que están publicando, es casi como un inventario de lo que han publicado a cada una de sus audiencias, a cada una de sus segmentos. Es decir, qué tanto le publiqué a los padres de familia con hijos menores, qué tanto le publiqué a adolescentes, qué tanto le publiqué a jóvenes solteros, amigos que tengo como jóvenes solteros, para que logremos en la medida de lo posible tener un equilibrio en las publicaciones. Es decir, que no saturemos a una audiencia y que no descuidemos otra audiencia. Es importante que tratemos de mantener una comunicación equilibrada con cada una de nuestras audiencias para no cansarla y que terminen esas personas saliéndose, quitándome como su amigo y perdiendo una relación por saturación de información comercial. Y que no abandonemos un tipo de audiencia que podría convertirse en cliente. Es decir, que no nos enfoquemos únicamente en vender paquetes a Europa o vender únicamente paquetes al Caribe, sino que tratemos de atacar las audiencias de distintas formas. Y segundo, hagamos un ejercicio de monitoreo de las personas con las que interactúo. Facebook les va a ayudar a detectar clientes potenciales. Facebook no se va a convertir en su herramienta para cerrar negocios. Es decir, yo envío un mensaje en el cual comparto información sobre un producto X, un viaje a Panamá, por ejemplo, de cinco días, cuatro noches. Y alguien me pregunta, alguien hace un comentario. Ay, buenísimo, estoy interesado, contame algo. Ese tipo de interacciones yo las tengo que llevar afuera de Facebook y llevar un seguimiento y hacerle un monitoreo a todo lo que voy haciendo ya de tratamiento de cliente como tal. Es llamarlo por teléfono o contactarlo o agregarle una base de datos, etcétera, etcétera. Es todas las actividades que se desprenden de una tarea de prospectiva. La prospectiva lo que me va a ayudar es a hacer visible un cliente potencial que yo tengo que trabajar en el mundo análogo o que tengo que trabajar quizás también en el mundo digital, vía email marketing o vía otro tipo de acciones para que el negocio se cierre de forma efectiva y convierta ese prospecto en un cliente. En resumen, para terminar, les voy a resumir este ejercicio que les acabo de proponer para conseguir prospectos a través de Facebook. El ejercicio se compone de cuatro etapas. La primera etapa es una etapa estratégica donde yo voy a entender mi audiencia, donde yo voy a entender el tipo de productos o servicios que le puedo ofrecer a esa audiencia y donde yo voy a fijarme unos objetivos. La segunda parte de este ejercicio de prospectiva es personalizar mi presencia o mi perfil en Facebook. En la personalización es importante que llenen toda su información de contacto, la información personal, la información de trabajo laboral, académica y que agreguen una buena imagen, que comunique una buena foto de portada y que clasifiquen muy bien a su audiencia creando listas. La tercera parte de este proceso de prospectiva es cuando clasifico mi audiencia, creo contenido para esa audiencia y segmento esos contenidos. Esa es la tercera parte, segmentar los contenidos para que no todo el mundo vea todo, sino que lo que tiene que ver el padre de familia lo ve el padre de familia, lo que tiene que ver el adolescente lo ve el adolescente. Y así puedo yo crear mucho contenido sin saturar a la audiencia y hacer también un trabajo de gestión de la interacción, estar atento a lo que publican sus amigos, estar consumiendo Facebook, dedicarle 10, 15 minutos al día. No para socializar, bueno, sigan socializando, pero sí para revisar muy bien lo que están haciendo. Acuérdense que las personas publican sus necesidades en Facebook, simplemente tengo que estar mucho más atenta, mucho más atento, mucho más alerta para entender que detrás de esa necesidad puede haber una venta o puede haber un prospecto. Y finalmente, la última parte de las cuatro es la métrica o la analítica de ese esfuerzo, es medir qué tanto estoy publicando, no saturar un tipo de audiencia ni abandonar un tipo de audiencia y hacer un seguimiento detallado a ese prospecto que identifico en Facebook a través de canales análogos. Ya eso de vender, ustedes lo deben saber más que yo, cómo vender cuando yo detecto un prospecto, cómo darle un manejo correcto a un cliente potencial. Eso era lo que tenía para contarles. La idea es que ustedes empiecen a ver esas presencias sociales, personales, como unos escenarios también comerciales, como unos escenarios de los cuales ustedes pueden sacar provecho comercial, laboral. Eso se llama networking. Ese trabajo se llama networking. Es conseguir hacer crecer mi negocio a través de redes de contacto. Y las primeras redes de contacto y las redes de contacto naturales que tiene una persona son sus amigos, las personas cercanas, que muchas veces no saben a qué se dedican ellos. Y yo tengo que hacer un esfuerzo para que mis amigos sepan qué hago yo, qué vendo yo y que sea yo en la persona en la que primero piensen cuando tengan una necesidad que yo les pueda satisfacer. Ok, lo primero es entender los perfiles de amigos que yo tengo. Para eso ingreso a mis amigos, veo quiénes son todos mis amigos. Conociéndolos puedo ir definiendo qué producto o qué servicio les puedo ofrecer a cada uno de mis amigos. Luego lleno completamente mi información en la pestaña de información, la información de empleo, la información de formación, mi información básica, mi información de contacto. Aquí edito mi información de contacto si quiero agregar y aquí también defino quién puede ver esas informaciones. Es decir, ¿quién puede ver mi correo electrónico? Nadie, no se muestra mi biografía, la ven solamente mis amigos. También es importante que tengamos una buena foto de perfil que comunique. Yo puedo cargar una foto o una buena foto de portada que también comunique. Es importante que la foto de perfil comunique porque es la que va a ver las personas en la línea de tiempo. Yo puedo crear también en la pestaña amigos que la tengo aquí, ir a más y crear listas de acuerdo a las características de mis amigos. Le asigno un nombre a la lista y agrego personas a esa lista o voy agregando amigos, administro esta lista. O me puedo ir a mis amigos también y cuando, después de haber creado las listas, aquí este amigo lo agrego a una lista de las que yo he creado. Y cuando vaya a publicar, entro al cajón de publicación, voy a publicar y aquí elijo a quién le publico ese mensaje. Al público totalmente, a mis amigos, a solamente yo o a una lista específica de las listas que he creado. Y luego publico. Muchas gracias por el tiempo y por la atención. Muchísimas gracias a Carlos de la Osa, nuestro primer conferencista. Nosotros vamos a seguir acá hoy y mañana en el Hotel Charlotte en Bogotá, donde se desarrolla nuestro segundo encuentro de redes sociales y estrategias digitales. A todos, una feliz tarde.